Un grupo de investigadores ha presentado el primer panel táctil que no necesita electricidad para funcionar. Sí, lo leíste bien, un panel táctil que es literalmente táctil y no eléctrico. Esta revelación promete cambiar la forma en que interactuamos con nuestros dispositivos, lo que significa que pronto podrías tocar tu pantalla sin preocupaciones sobre el costo de la electricidad o el daño a la batería. Tal vez, en lugar de buscar el enchufe más cercano, ahora buscaremos un buen abrazo para reactivar nuestro gadget. La idea detrás de este panel es utilizar materiales piezoeléctricos que generan electricidad al ser presionados, así que si alguna vez pensaste en ejercer una presión psicológica sobre tu dispositivo para que funcione, ahora podrás hacerlo literalmente. Sin duda, esto añade un nuevo significado a la frase toque personal, transformando nuestras interacciones en algo más físico y menos virtual. Así que prepárate porque esto podría llevar la vida sin batería a niveles que nunca imaginarías. Pero, aquí va un dato interesante, el desarrollo de esta tecnología no solo promete un futuro más sostenible, sino que también podría inspirar una nueva ola de gadgets que te harán sentir como en una película de ciencia ficción donde las cosas simplemente funcionan con el toque de un dedo. ¿Quién necesita electricidad cuando puedes tener un poco de magia científica en tus manos? Sí, señor presidente.